Hola, muy buenos días amigos, soy Coldo Alonso de ColdoAlonso.com y me dedico a difundir el bienestar, la calidad de vida, el amor, la alegría, subiendo a las personas su nivel vibratorio a 8 de 10, 9 de 10, 10 de 10 para vivir una vida plena, para conectarse con su misión de vida, para tener la capacidad para ayudar a más y más personas. En este canal de mejoramiento personal lo que vas a encontrar son unos vídeos de motivación, lo que vas a encontrar son técnicas para subir tu energía, lo que vas a encontrar en este canal difundiendo la risa son los nuevos códigos de la risa para que tú te puedas reír de tus momentos buenos, malos y regulares en tu vida. Tener estos códigos hace que tú tengas la capacidad de gestionar tus emociones. Los beneficios que vas a encontrar en el canal de mejoramiento de Coldo Alonso son vídeos que una vez que has entendido estos códigos, los vas a utilizar ¿para qué? Para subir tu energía. Una vez que me veas riéndome absolutamente de nada y conozcas los códigos para ponerlo en práctica, vas a utilizar este vídeo para reírte absolutamente de nada. ¿Y cuándo vas a ver este vídeo? ¿Cuándo más bajaste tu energía? Para automáticamente subirla. Me vas a poder ver por diferentes partes del mundo riéndome. Te va a hacer transportarte a esos lugares. Que tú tienes la capacidad, igual que tengo yo, para viajar, para conectar con la risa, para conectar con personas, para conectar con ese que es tu misión de vida, con esa capacidad inigualable que tú tienes y que cuanto más la das, cuanto más la ofreces a la humanidad, más aumenta mi energía. Tu energía y la energía de tu entorno. Mi secreto para tener una gran, gran energía con unos niveles muy altos es la de enseñar a las personas cómo subir su estanque emocional. Es enseñar a las personas cómo subir su energía de una manera alegre, poderosa, emocionante y apasionada. Con mucho, con mucho agradecimiento. Porque el agradecimiento es la antesala de la mayor vibración, el amor y la alegría. Hay que estar agradecido con lo que tenemos. Una vez que tú pones este vídeo y te pones a escuchar esta risa, es más fácil que tú, con este anclaje, te rías una y otra vez. Recuerdo con una clienta que en una reunión personal hicimos la llave de la risa para a través de la fisiología arrancar ese motor que te lleva a la risa y me dice, cuando hacemos este ejercicio, me vienen esos vídeos que he visto decenas de veces, ciertos de veces, y solo ver tu cara me río ya. Solo ver tu cara es muy fácil conectarme con lo positivo y bueno en la vida. Y empezando a hacer el gesto y solo ponerme... Quiero que recomiendes estos vídeos. Quiero que expliques a la gente que detrás del reírse absolutamente de nada hay un mensaje muy poderoso y valioso que puede que a simple vista no se entienda. No hay duda, ¿de qué se ríe? No le veo la gracia. Que se permitan ver una y otra vez, ver diferentes vídeos, comentarios, tutoriales, entrenamientos emocionales, que me contacten. Contacten, contactarme por favor, personalmente, porque considero que tengo un bien y un don que pueda ayudar a miles, a cientos de miles de personas, a millones de personas. La enfermedad está pasada de moda, mi amigo. La enfermedad es un resultado y como cualquier resultado, es una elección. La felicidad es una elección, producto de tus pensamientos y emociones. Si no tienes capacidad de gestión de tus pensamientos conscientes o inconscientes, contáctame, mi amigo, pero no pierdas esta gran oportunidad de mejorar tu calidad de vida, de vivir la excelencia, de vivir el amor, de poder estar en los rincones más bellos del mundo, porque no hay nada que no puedas ser, hacer o tener. Tú te mereces lo mejor de lo mejor. Tú te mereces estar con las personas con el más alto nivel energético. Tú te mereces tener los recursos para poder enseñar estas técnicas y difundirlas en tu entorno más querido. Estamos en Esplendia. Estamos en Palermo en el día de hoy. Estamos en un nuevo jacuzzi. Este es el jacuzzi externo del centro del barco. Ahí está, Palermo. No sé si podéis ver. Estamos en el puerto. Salimos ahora a visitar Palermo. Me encantan los spas. Me encantan las burbujitas. La risa produce burbujitas por todo el cuerpo. La risa produce que tu mente se pare y conectes con esa capacidad de crear ideas nuevas. Con esa capacidad de ser intuitivo. De ser rico en pensamientos. La risa te da la capacidad de disfrutar más de tu vida. Soy Colo Alonso y estoy comprometido con tus resultados. ¿Se han conseguido muy buenos resultados en tu vida? Porque trabajando juntos, codo con codo, tú y yo no los vamos a conseguir. Si estás dispuesto a hacer las cosas de una manera diferente y a conseguir los mínimos compromisos, llámame mi amigo. Más información en coloalonso.com, derrisa.rg y en Skype, colo con cable, kilo, guión, bajo, alonso, difundiendo la risa del corazón. ¡Fuuuuch!